Clínica Rhinofacial Somos el primer centro especializado en nariz y rejuvenecimiento facial y desde el 2005 brindamos asistencia médica de calidad desde la prevención, diagnóstico y tratamiento. Buscamos mantenernos a la vanguardia con equipamiento de última generación. Entre nuestros servicios contamos con estación de enfermería, sala de operación, sala de recuperación y banco de sangre para una mayor seguridad del paciente. Clínica Rhinofacial